¿Desde cuándo están haciendo la sala? Desde el jueves. ¿Cuándo están? ¿Desde el jueves? ¿Qué tal? ¿Y qué? ¿Pero todavía no terminan de conectar? José Crisólogo Camacho. ¿Cuál es el malestar que ustedes sienten aquí en la zona de Suaniguchi por sus trabajos? El problema de acá es por motivo del agua. El agua afecta bastante el mal olor y el zancudo también, abunde bastante el zancudo. Y el problema, como usted ve ahí, es la rajadura. Y por motivo del agua, que va mojando y hay derrumbe del borde, ¿no? Porque es bien hondo, está bien profundo. El problema de los niños en la noche a veces circulan por acá, por este camino, hay este buzón, un buzón que está lleno de agua y está sin tapar. ¿Y desde cuándo están abiertas estas zancas? Desde el día jueves. ¿Les dijeron que iba a estar, qué tiempo iba a estar esto abierto, algún plazo había? ¿Saben algo? No, no hay ningún problema. Yo siempre le digo, cada vez que viene el inspector, le digo, ¿hasta cuándo va a estar? Falta mucho, falta mucho. Acá todavía falta mucho que hacer y creo que va a demorar este trabajo. Nos informa el supervisor que viene, la inspectora. Están cambiando la red de desagüe completa, ¿no? Sí, completa están haciendo. ¿Y la de agua? La de agua ya está hecha ya. Sí, solamente es cantariedad de desagüe nomás. ¿Qué quisiera usted que hagan, la empresa que está construyendo esto, que hagan las autoridades, ¿cómo quisiera usted que intervengan en este caso? El problema es que el agua, yo quisiera que el agua no salga ese mal olor, ¿no? Y que haya un avance más, porque miren, perjudica acá la vereda, está bastante la tierra que la han puesto sobre la vereda, no se puede ni circular. Hay, por ejemplo, hay madres de familia que tienen su bebé, que salen con su coche, no pueden pasar con su coche solamente al brazo. Y como ve usted, este camino solamente, este es el único camino que puede circular la persona. Correcto. Bueno, a la hora de, cuando uno va a almorzar o cenar, desayunar, ese mal olor, uno no puede ni abrir su ventana en su puerta, por motivo del mal olor que hay. Este, lo que yo quisiera, la autoridad, como el alcalde también, ¿no? Este, no se lo ve por lo menos, ni siquiera viene el alcalde a supervisar todo esto, que estas obras que están haciendo, ni se lo ve, ni su cara, para nada se lo ve este alcalde, ni siquiera cuando esté arreglado, ni se lo ve, ni circular por acá. Y quisiera que el alcalde ponga su mano en su pecho y venga por lo menos a supervisar y hablar con el gerente, quien está a cargo de esta obra y que trate de que haga más avance esto, por favor les pido. ¿Qué falta ahora? ¿Por que el alcalde? ¿Por que el alcalde? No, no, no.